Ok, utilizando la empuñadura del pedernal que está hecha de padwood, sacamos raspaduras con el lomo del cuchillo, estas raspaduras están impregnadas de la resina que tiene la madera, por lo tanto la esperanza es que este material encienda con facilidad al ser tocado por las chispas que genera el mismo pedernal, entonces lo que hacemos es, con mucha facilidad se enciende, vamos agregando lentamente pequeñas dirutas o feather stick, los cuales se encienden con relativa facilidad, consideren si se nota todo el piso está completamente mojado, estamos en un ambiente sumamente húmedo, ha llovido mucho los últimos días, la madera fue recogida aquí mismo en el lugar, la capa externa de la madera estaba mojada, vamos a ver aquí por ejemplo como la corteza externa está toda mojada, pero por la parte de adentro se encuentra aún seca, de esta forma nos permite poder encender el fuego, estamos utilizando la yesca sin ahogar el fuego, que llamamos ahogar el fuego, es ponerle demasiado material de manera tal que no puede respirar, no puede ingresar el oxígeno, por lo tanto el material no se quema, entonces la llama se apaga, al hacerlo lentamente ir agregando virutas poco a poco y vea que son virutas pequeñas, esto es considerado yesca todavía, está en un proceso de encendido inicial, entonces estamos en la primera parte de poner este fuego a trabajar, cuando ya eso encendió, sale un poquito de este lugar, cuando ya empieza a encender eso, entonces agregamos pequeños palitos delgados en medio del tamaño de un fósforo o de un mondadientes, un poquito más sin pasarnos de lo que sería el diámetro de un lápiz nunca más grueso que un dado pequeño, vean como poco a poco ese fuego va tomando calor igual hay que dejarlo respirar, muchas personas cometen el error de que apenas ven una llamita en el fuego la soplan, según ellos para incrementar el fuego y eso lo que hace es apagar el fuego debemos dejarlo que el fuego agarre calor, agarre una temperatura base para poder considerar el momento de encenderlo, con este palito recogí un poco de lo que es resina de un árbol de pino cercano y vamos a ver que tal si nos ayuda a encender un poco más el fuego, por aquí tenemos un poco más de esa resina que está haciendo que arda la madera, vamos a agregar un poquito de madera un poco más gruesa vean que de esta manera el fuego no enciende rápido porque no es como una cocina de gas pero si enciende estable, lo que significa que no se nos va a apagar de un pronto a otro porque lo tenemos alimentado poco a poco con el material necesario pero el va tomando calor de abajo hacia arriba y los materiales cada vez más gruesos van encendiéndose generando una base de carbones que nos va a permitir generar un calor adicional y posteriormente encender troncos más gruesos, ramas más gruesas y así poder mantener el fuego encendido el tiempo que se nos antoje o que consideremos necesario aquí en esta situación yo utilicé una base de madera, un pedazo de tabla que saqué con batón y un tronco más grueso para no encender el fuego directamente en el suelo, puesto que hay tanta humedad, la tierra está completamente empapada si lo hacemos directamente en el fuego, mucha de la temperatura del fuego va a ser absorbida por la tierra lo que nos dificultaría ahumar la labor, al hacerlo en una tabla seca esto irradia el calor hacia arriba y permite que el fuego encienda con mayor facilidad y en este punto podríamos considerar que el fuego está encendido y ahí yo lo dejo y él va a mantenerse hasta donde el material que tiene se consuma pero ya está encendido, ya el fuego encendió no es necesario agregar una cantidad enorme de materiales, una cantidad enorme de ramas y no debemos bajo ninguna circunstancia cometer el error de que cuando vemos una llamita así empezamos a tirarle troncos y ramas porque eso lo que puede hacer es apagarlo es llevarlo poco a poco mantenerlo poco a poco, ya en estas condiciones podríamos si es el caso agregar unas cuantas ramas pequeñas para que vayan tomando el fuego a un nivel superior pero no hacerlo demasiado exagerado que nos llegue a apagar el fuego sino mantenerlo ahí dependiendo de las condiciones donde estemos también que es muy común en el bosque lluvioso en el bosque tropical húmedo que cuesta conseguir madera lo ideal es mantener un fuego pequeño encendido permanentemente en lugar de hacer una fogata enorme y quedarnos sin combustible a las pocas horas entonces con un fuego pequeño y alimentándolo constantemente podemos tener un fuego toda la noche el cual nos va a dar humo que nos va a espantar los mosquitos nos va a dar calor suficiente para mantener la temperatura corporal nos va a permitir hervir agua cosas por el estilo pero no va a consumir demasiado combustible que en situaciones de emergencia puede ser difícil de conseguir o de localizar mientras estamos aquí manteniendo el fuego digamos en bajo, en uno apenas vamos a observar un par de accesorios o de cosas que quiero mostrarles gracias